Música Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pokédicio Si aún no me conocen yo soy Punti Y aparte los invito a que se suscriban Es totalmente gratis una vez suscritos Activen la campanita porque no se pierdan Ningún contenido de Minecraft Pokédicio Comencemos con el video En esta ocasión nos encontramos con un tip De 3 servers pocos conocidos En la comunidad Este server que voy a presentarle en primer lugar Ya es mi conocido y siempre estará en pantalla No lo pongan en la descripción del video Para que ustedes vean el video Al fin completo Ya que algunos dicen que no sirven los servidores Pero seguro que sirven estos servidores Voy a entrar a una partida en el primer servidor Y vamos aquí a la espera A que me regenere en su totalidad El server O sea que unos instantes Muy bien Dice de preguntar ¿Y cómo me registro? Yo ya había entrado a este servidor Ya hace un buen rato Y ya estoy registrado Solamente pongan diagonal Register Y una contraseña Y después comprueben la contraseña Y ya estarán registrados En este increíble y maravilloso server Como verán hay muchos Pero si bastantes minijuegos Ya todos son compatibles De esta versión En un adelante Tendremos desde Skyward Team O Skyward solo TNT TNT Room ¿Qué más? Juegos del hambre ¿Qué más? Y otras Otras cosillas más por aquí Vamos aquí Este lobby Si que mola bastante Deberían de colocar Lo que vendrán diciendo Las reglas Por aquí Pero De todas Mis más típicas reglas No usar hacks Eso es lo más importante Porque si no Te botan del servidor No sé a qué modalidad Me quiero meter Para ver En qué partida juego Pero posiblemente Vámonos a Subir Va Games Skyward Vamos a Skyward A ver qué tal Posiblemente Ya he perdido el toque Pero vamos a A darle Crafter Y vamos a ver ¿Dónde está Ese Skyward? Está por aquí Muy bien Excelente Ya he entrado Al parecer También tiene La sala de espera Dentro del lobby También mola bastante Aquí también puedes hacer Un Mini Parkour Ok Vamos a Intentar Ya estamos a punto De jugar Los jugadores Ya están Completos ¿Cuántos son? 12 de 12 Muy bien Hay que esperar A un pequeño Juego Como estamos viendo Pero aquí tenemos Que derrotar A estos 12 Oponentes Y si no sabrán Esta actualización Desde la 1.0 Ya se pueden lanzar Flechas En este servidor Es por eso Que te dan Tantas flechas Y un arco En estas Sí Por lo mayormente Dentro de Este mapa Nos agregan Tres cofres Sí Por ley Nos deben De agregar Un poquito Más De tres Cofres Aquí veo Uno Aquí Vamos a Estar Con el Segundo Te pueden Tocar Nos podrán Tocar Cosas buenas O cosas Malas Así es que No me quejote Este servidor Pero por mi Lentitud De Ya no De haber olvidado Cómo jugar Estos mapas Aquí está Lo que viene Diendo La flecha Y como verán Tú no se puede Poner El El arco En la doble mano Oh miren Aquí está Tercer y último Cofre Al parecer Nos dan Muchos Tags De Flechas Posiblemente No vamos a Sobrevivir Aquí Tanto tiempo Vamos a Espera Molaría Bastante Las espadas Más randommente Oh miren Hay un oponente Por allá No sé si Las flechas Le llegarán Por allá Pero bueno A la siguiente El número 2 Está apareciendo En pantalla Al igual que El puerto En esta ocasión La pueden Lograr Cambiar Una vez Ya tomado La foto En la Escripción Vamos a Ver este Increíble Y maravilloso Servidor Vamos a Ver Que cargue Unos Instantes Bien El servidor Ya Apareció El IP Y el puerto Colóquenlo Correctamente Si no Lo colocan Correctamente No les va a Dar el puerto No les va a dar El servidor En su totalidad Igual lo mismo Este servidor Te registras Colocas Un nombre Como miren Tenemos a Herobray La entidad de Herobray Aquí El server No es muy conocido En la comunidad O yo no lo llegue a conocer Pero ustedes Tampoco Este es conocido Para ustedes Este servidor Pero bueno Para registrarse Vamos a poner Crise aquí Voy a poner Diagonal Register Y vamos a ver Que es lo que sucede Y vamos aquí Rápido Lentos Pero seguros Como todavía Ni siquiera Tengo Un Teclado Muy bien Me registre Y colocar La contraseña De nuevo Para volverme A registrar Pues colocaremos La contraseña Puse cualquier Contraseña Y no sé Ya Ya he colocado La contraseña X Como veramos Tenemos Pocos juegos Aquí Podremos equiparnos Con un armamento Que nos cuesta Puntos O dinero Este también Está un poco Caro Este No Ni siquiera De chistes Lo podemos Comprar Este Menos Este de 150 Tal vez Para el inicio Este no Lo podemos Comprar Y este es el Que nos dan Por defecto Que es Clásico De clásico Vamos a ver Por qué Nada más Hay un solo Jugador Es posible Que nadie Lo conozca Tiene pocos Juegos Así es que Creo que No es tan Interesante No se lo sabían Creo que A ver si Dentro de no Mucho Se actualiza Este servidor Para que podamos Jugar Ya en si Con muchos Más Mini Juegos Si Los servidores Están un poco Desmantelidos Por falta De jugadores Si ustedes Empiecen a jugar En los servidores Que están Disponibles Si no Y por último El servidor Aún menos Conocido Vendrá Siendo Este Ya saben La regla Tómale en una Escripción Que siempre Estará en pantalla O apuntelo Cuando aparezca En pantalla Ahora si Vamos a darle A este Servidor Dice La 1.1 Pero la podemos Utilizar La 1.1.3 Vamos a ver Espera A que cargue Este Servidor Ya que Nadie Los conoce De paso Les paso Las Las IP Y el puerto Lo dejan Igual Bienvenidos A EAC Cation Network Al parecer Este lobby No lo conozco No se como Registrarme Si me tengo que Meter en la partida Entonces Como no No conozco Este server Se los voy a dejar A su criterio Y ya ustedes Descubrirán Como Registrarse Y toda esa Onda De estos Servidores Entonces Hay que después Sabernos Correctamente Eso sería Todo Por el video Yo soy Punto Y aparte No olviden Suscribirse Por el canal Es totalmente Gratis Una vez Suscritos Activen La campanita Para que Si no Se pierdan Ningún Contenido Ni Actualización De Minecraft O Que Edición Al igual Que Tengo Tres Redes Sociales Si Quieren Seguirme Están En la Descripción Del Video Comparten El De El Canal Eso Sería Todo Dejar En Comentarios También Si Quieres Que Le Haga Review A Tu Mapa O Cualquier Otra Idea Para El Canal Nos Vemos Hasta En Una Próxima Emisión Bye Bye Mesh Suscribirte Y Después De Suscribirte No Olvides También Activar La Campana Para Que Así Recibas Las Notificaciones Y Así No Te Pierdas Ningún Contenido Que Vaya Subiendo De Minecraft O Que Edición T Más E Albert Charles ¡Suscríbete al canal!